Programa 2, Nangro 2 Gira un poco el iPad Mi iPad Ah fíjate, aquí voy a hacer en este bloque Lo de pasar unas imágenes de ello Con mi SuperiPad, voy a hacer así Ah, pero si lo pongo así Si yo hago de aquí para acá No, 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 tú lo ves Sí, ahí sí lo veo Claro, pero no se ve que no Ah, pero vamos a quitarlo No, yo lo voy a sostener así Es que si te veo haciendo esto, te descubro No, pero es que yo estoy haciendo así Yo voy a hacer así Vamos a ver unas imágenes del equipo de TNV Y hago así Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos Hoy estamos tocando los temas de innovación aplicada al emprendimiento En el caso de TNORadio.com Por eso nos acompaña su director, el señor Rafael Cacela Rafael, quisiéramos que nos explicara Sobre todo para los emprendedores Cuáles son las ventajas y cómo está constituida TNORadio Desde el punto de vista tecnológico, hablaste del streaming De la capacidad de transmitir contenido No solo música, sino contenidos importantes ¿Cuáles son esos contenidos y cómo uniste ese contenido a la tecnología que aplicas? Si, en efecto nosotros, nuestra esencia es vía streaming De hecho, somos los únicos que mantenemos un streaming de video y un streaming de audio No los ponemos a viajar en conjunto Aún y cuando eso puede traer algunos temas de sincronismo, lipsync Pero siempre vamos a tener uno de los dos Para que la gente, el usuario, pueda percibir nuestro trabajo ¿Verdad? En esencia, insisto, somos radio y el valor agregado del video Es un valor agregado Nosotros no tenemos el esquema total y real de lo que significa Con toda la propiedad del caso, la televisión digital Si hay algún argumento que nos adornamos En abre carácteres, un insert nuestro logo, algunas cosas Pero en sí, somos una radio Esa es nuestra esencia A propósito de eso, vamos a ver algunas imágenes relativas a cómo funciona TNORadio Adelante Ok Continúo Como pudieron ver, es interesante el esquema tecnológico Y sobre todo el display que tiene TNORadio para mostrar imagen y audio Ahora bien, si pensamos en el tema de información Los programas que tienen contenido ¿Cómo estás utilizando ese audio y ese video en este momento? Nosotros basamos el contenido precisamente porque nos definimos en una emisora multigénero En las emisoras convencionales, por años, no solo en Venezuela, en el mundo La estructura era, si la radio es popular, es popular Si es juvenil, es juvenil Si es adulto contemporáneo, es adulto contemporáneo Si es solo deporte, es solo deporte Se sacramentaron Nosotros nos hemos dedicado a estudiar en efecto y en esencia Aún y cuando estamos en internet, el público venezolano Según horario Entonces, según el horario, nosotros nos vamos Ese gran lugar, tenemos un abanico En el cual tenemos deporte, tenemos gastronomía Tenemos salud Tenemos entretenimiento, fitness Tocamos un poco el tema político porque no nos autocensuramos Con el respeto, debido, nosotros no tomamos parte de la noticia Simplemente vendamos la noticia como tal Y un moderador, que en este caso es Ginaldo Bravo Otro comunicador de dilatada trayectoria en el país Es quien modera el invitado o hace mención o alusión a la noticia Sin él tomar parte de la noticia También es interesante, tienes programas dedicados al tema del consumidor también Y el tema de la interacción con tu audiencia O con tu televidencia, que tienes también video ¿Cómo ha sido esa interacción con los diferentes públicos A los cuales ha dirigido TNORadio.com? Es un trabajo horrible por dos temas Primero, el venezolano no sale de su zona de confort Entonces nosotros estaríamos rompiendo con ese paradigma De llamarlo a que venga hacia donde nosotros estamos No en vano ya superamos nosotros en redes sociales En Twitter tenemos más de 58 mil seguidores Y sigue creciendo En tan solo meses que tenemos al aire realmente con la radio Nosotros, entre todos nuestros talentos Sumamos más de 1.600.000 seguidores Solo en las redes sociales Twitter e Instagram Eso es interesante, porque mencionas ese halo Que compone todos los talentos y que está alrededor de TNORadio Y hay esa interacción con cada uno de esos públicos Eso también es interesante Para el tema comercial Es decir, para transmitir mensajes que efectivamente tengan Alcancen a diferentes públicos ¿Cómo está organizado TNORadio Para servir, digamos, a la comunidad de negocios de nuestro país? Nosotros inicialmente, todos los días Y esa es parte de nuestra filosofía Siempre estamos en un constante testing Jamás hemos pretendido hacerle creer a nadie Que somos la Biblia para que nosotros nos sigan No Sin embargo, desde un principio Cuando nosotros iniciamos este proyecto Quisimos mostrar resultados Antes que precisamente Un agua con un lindo proyecto Y un buen video montado En la mejor casa productora del país Que es lo que esencialmente se hace Nosotros salimos a mostrar Nuestros números, nuestros contenidos Nuestros talentos Nosotros tenemos más de 26 talentos Pocas emisoras convencionales Consolidadas en Venezuela Se pueden dar ese lujo De tener 26 talentos en su programación Eso le da la oportunidad al usuario O a la agencia de publicidad Con la cual mantenemos una estrecha relación Ya que tenemos un programa El único en Venezuela Dedicado realmente al marketing Pero no al marketing como había otros programas Donde solamente nombraban la marca Y listo Nombraban la marca y listo No Detrás de lo que aquí estamos haciendo Hay 7, 8, 10, 15 personas En este momento aquí grabando Pero detrás de un comercial Pueden haber 60, 80 o 120 personas Directamente trabajando No todo el mundo lo sabe Entonces tenemos el programa Brand Radio En conjunto con FEDAP Y algunas asociaciones también con ANDA Que es quienes agrupan las agencias de publicidad Y los anunciantes de Venezuela Brindando ese soporte de marketing real A los usuarios Esto nos ha permitido Tener ese estudio más interesante Y que nos vean a nosotros Como un sampling online directo Cualquiera de las marcas En octubre Tan solo hace 3, 4 años atrás Las agencias de publicidad Todavía no seguían viendo el mundo digital Con la seriedad del caso Sin embargo En 2012, 2013 y 2014 En Venezuela El único segmento Que publicitariamente hablando Creció Fue el segmento digital El resto decrecieron Y el golpe fue muy fuerte Vamos a continuar conversando Sobre estos Primeros pasos De pioneros En el marketing digital De TMO.com Luego de la siguiente pausa Ok Vamos a hablar Primeros pasos